Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde me estén viendo. Mi nombre es Juan Cruz Aragón y estoy acá compartiendo el programa de Tour de Sabores y Turismo en mi sección, que humildemente se llama Muy Poco Protocolar. Hoy vamos a ver de hacer algunos traguitos. ¿Con qué? Con cosas que nos han quedado de programas anteriores. ¿Qué es, por ejemplo? Dos vinos, uno rosado y uno blanco, que pueden ver la cata. ¿En dónde? En el canal de YouTube. Buscan ahí Tour de Sabores y Turismo, Juan Cruz Aragón, y ahí les va a saltar el programa donde pueden ver lo ricos que eran estos vinos. Hoy lo que vamos a hacer son traguitos con esos. Muy sencillitos. Yo soy sommelier, yo soy bartender, no me gusta caretear con eso, pero sí me gusta que la gente tome cosas ricas. ¿Está bien? Y sobre todo que se arme traguitos con lo que tiene en su casa. Por ejemplo, si me queda un vino abierto del fin de semana, de la noche anterior o algo por el estilo, no esperar dos meses a que se pique en la heladera y después terminar tirándolo, sino buscar algo refrescante para tomar ahora en el verano y así bajar ese vino y que vaya como piña. Bueno, ¿están preparados? ¿Vamos a probar nomás? ¡Vamos nomás! El primero que vamos a hacer va a ser con vino blanco. Uno muy sencillito. Seguramente lo conocen. ¿Por qué? Porque sus padres, sus abuelos, ustedes mismos lo han tomado, que es vino con soda. Nada más y nada menos que vino con soda. Está bien, pero vamos a ponerle un poquito más de mimo y vamos a estandarizar un poquito una receta. Después ustedes lo pueden toquetear a gusto, pero acá vamos a enseñarlo de alguna forma y ustedes sean felices después. Lo primero que voy a hacer es agarrar el vaso más lindo que tenga. A mí me encanta tomar en ese vasito que está en la alacena de la abuela, que lo tiene recuidadito y que no lo uso nunca. Bueno, a mí eso me gusta usarlo. ¿Está bien? Lo primero que voy a hacer es agarrar hielo para que los tragos sean refrescantes. Está bueno que tengan abundante hielo y después todo se puede solucionar. Sobre todo ahora para el verano me compro una bolsita de hielo. La dejo en el freezer y ya me olvidé de todos los problemas que puede tener el ser humano. Bien, ¿cuánto hielo lleva un vaso? Todo el hielo que entre. ¿Está bien? Los tragos que llevan hielo, lo que quiero es que el hielo mantenga el frío, se agúe lo menos posible. Y eso no se logra poniendo un poquito de hielo y después del resto todo líquido, sino la mayor cantidad de hielo posible. Después, ¿qué vamos a hacer? Agregar, en mi caso, el vino torrontés blanco que hemos dejado de la vez anterior. En su caso, el vino que quieran. Bueno, esto para los blancos y los rosados va muy bien porque suele ser mucho más refrescante en un estadio pileta, verano, fácil de tomar. ¿Ok? Entonces, vino, yo acá le puse más o menos un 30% del vaso. Ustedes le pueden poner un poquito más, un poquito menos, dependiendo de si el vino es muy alcohólico o no, con qué lo van a rebajar o lo que ustedes quieran. Y le voy a agregar un poquito de soda. La soda puede ser de sifón, puede ser de botella. Lo importante es que tenga gas. Para que la soda tenga gas, tiene que estar refrigerada. ¿Ok? Tiene que estar fría. Todas las bebidas carbonatadas tienen una disolución mayor del CO2. Es decir, tienen más gas si están frías. ¿Ok? Acá ya tengo mi vino con soda. Ahora lo que voy a hacer es integrar todo un poquito. Y ahora sí, mimar un poco el vaso. Para darle el toque final a esto, le voy a poner dos rodajitas de limón, que me van a levantar un montón el aroma cítrico. Y algo que a mí me gusta mucho, que son dos rodajitas de pera. Eso después, cuando me termine el trago, va a quedar todo impregnado con el vino y va a ser riquísimo de comer. Pero por ahora lo voy a tomar. ¡Salud!